Como medida ante el COVID-19, la Catedral Metropolitana de Managua suspendió las eucaristías presenciales, lo que no les ha permitido contar con el apoyo de los feligreses. Es por ello que hacen un llamado a la población a que puedan ayudarles monetariamente para cubrir gastos básicos como agua y energía en dicho templo. Hemos tenido que tomar ciertas medidas por el bien de las personas y de nosotros mismos en cuanto a celebrar la eucaristía el domingo, por ejemplo, de manera virtual. Y obviamente la afluencia de personas catedral no está, ¿verdad? Como normalmente se acostumbra. Entonces esto nos ha generado cierta crisis económica. Nos hemos visto con muchas dificultades para el sostenimiento de este templo, para el pago de los servicios básicos como también para el pago de trabajadores. Entonces nosotros hemos venido pues apelando a través de la página de Facebook de Catedral, ahí están las cuentas en Bancentro, tanto en dólares como en Córdoba para que los feligreses, las personas que deseen apoyarnos puedan hacer ahí su depósito y poder así solventar las necesidades de nuestra catedral. El padre Herrera resalta que la población ha tomado las medidas pertinentes para evitar el contagio de coronavirus y a la vez hace un llamado a no perder la esperanza ante esta crisis sanitaria. Yo quiero felicitar al pueblo nicaragüense por la seriedad con que han tomado la mayoría de los nicaragüenses, no diría que toditos, pero sí la mayoría de los nicaragüenses han tomado esta actitud de la prevención, ¿verdad? Frente a esta crisis del COVID. He visto mucha responsabilidad, he podido ver muchas personas usando mascarilla, guardando la distancia, muchas familias en cuarentena. Obviamente que todo esto trae dificultades económicas en muchos hogares, hay personas que ya no están trabajando. Sin embargo, pues como sacerdote animarles a no desesperarse, ¿verdad? Que el Señor siempre es generoso y es grande en su providencia. La providencia del Señor es infinita y yo creo que el Señor no nos va a abandonar. Las personas interesadas en colaborar con la Catedral Metropolitana de Managua pueden hacerlo visitando su página de Facebook, así como las oficinas de dicho templo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.